Yo quiero sentir tu alma sobre mi Enredarme en tu piel y ser preso de ti Yo quiero sentir tu alma sobre mi Enredarme en tu piel y ser preso de ti Hoy amanecí con muchas ganas de ti Yo solo quiero que estuvieras aquí Hoy quiero sentir cada parte de tu cuerpo Detener el tiempo que el momento sea perfecto Mirarte yo a la cara, perderme en tu mirada Decirte todo sin decirte nada Es que tu eres tan perfecta para mi No se lo que me pasa, siento que a tu lado soy feliz Y es que tu cuerpo a mi me llama Y yo te espero aquí en mi cama En llamas, en llamas Y tu mirada me me atrapa Y nos vamos a otra etapa En llamas, en llamas Y por mi boca déjate llevar Que con mis manos te va a desnudar Dame tus manos, paseamos por el universo Donde lenguaje solo sea el sexo más intenso Y por mi boca déjate llevar Que con mis manos te va a desnudar Que esta noche solo sea de pasión Tú que fueras de imaginación Yo quiero sentir tu alma sobre mi Enredarme en tu piel Y ser preso de ti No, no Oye bebé, te invito algo a beber Así los dos emborrachados Disfrutamos del placer A ti te gusta que es bien suave Yo te quito el brasier Contigo siento poder Quiero ser tu rey Y vamos lento, lento Lento con tus movimientos Que me dejes quieto Que me dejes envuelto Que me dejes loco En todo momento Yo, te confieso que contigo yo soy verdadero Lo que yo te hago Estamos sinceros Y es que tú eres la única que me pone salvaje Siento que cierro los ojos y yo me voy de viaje No hay nadie como ella Que le gane lo bella Es la única que logra que pueda ver las estrellas Si no estamos juntos el tiempo pasa lento Quiero estar contigo el resto de mi tiempo Y con mi boca déjate llevar Que con mis manos te va a desnudar Dame tus manos, paseamos por el universo Donde lenguaje solo sea el sexo más intenso Y con mi boca déjate llevar Que con mis manos te va a desnudar Que esta noche solo sea de pasión Y que vuela tu imaginación Yeah Come on, oye Broer Porque no se trata De tener una historia de amor con final feliz Sino tener un amor Que nunca tenga fin Yo Broer La H y la M Nani Ropes Quiero sentir Más sobre mí Enredarme en tu piel Y ser preso de ti No, no 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 No, no